Esta cola en Alicante indica que ya se han puesto a la venta las localidades de la llegada de los Reyes Magos. Entradas para la primera fila, para la cabalgata. ¿Dónde? Alfonso Sabio. Mi hija, si no pillo la primera fila donde queremos, me hace algo, me hace algo. ¿Cuántos son? Somos tres. Para las sillas de la cabalgata. Teníamos la esperanza de que no fuese como el año pasado, que el año pasado fue una cola impresionante. Sí, para comprar las sillas para la cabalgata. ¿Tanto es prano? Sí, desde las ocho y media, pero bueno, queremos primera fila y es tradición. ¿En qué zona? Delante del mercado, en el casa de los abuelos. Tenemos comida familiar y después la cabalgata. ¿Cuántos son? Pues seremos unos 16. Los nenes con más ilusión, en primera fila lo ven todo mejor. ¿Dónde? ¿En qué zona? Zona E. Al principio, por Alfonso el Sabio, al lado de Luceros. A comprar las entradas de la cabalgata. Pues Alfonso el Sabio no gustaría, pero estoy viendo por internet y se han terminado, creo. Las colas de este año no son tan largas como en anteriores. Este año hay menos colas para comprar las localidades, para ver la cabalgata de Reyes Magos en Alicante, porque también se pueden comprar online. Y muchas personas a esta hora ya las estarán comprando a través del ordenador o a través del móvil. Pero hay quien ha querido venir aquí, hasta la Plaza de Toros, para adquirir las localidades de primera fila y para elegir el sitio donde ver la cabalgata el próximo día 5. Por cierto, una cabalgata de Reyes que trae novedades, entre ellas la adoración al niño Jesús, que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. Las cifras hablan por sí solas sobre el interés que despierta la cabalgata en Alicante. Casi 3.000 entradas vendidas en tiempo récord. En el transcurso de aproximadamente 19 minutos, que ha empezado a las 10 de la mañana, han sido más de 400 registros de compra, en total 409, que han llegado casi a las 3.000 entradas, 2.800 y pico, porque había un máximo de 8 entradas por compra. Sus Majestades de Oriente llegarán a Alicante el día 5 sobre las 5 de la tarde. Llegarán en barco, visitarán el hospital y después irán a la Plaza de Toros, donde comenzará la cabalgata y sus pajes empezarán a repartir los regalos solicitados. Una Play, una PC4, le voy a pedir muñequitos también que quiero y una bolloneta, que sí me porta bien. ¿Seguro? He sacado buenas notas. Le voy a pedir unas muñecas, que sí me porta bien. ¿Y qué le vas a decir? Que bien, he sacado súper buenas notas. A lo largo de todo el recorrido de la cabalgata de Reyes, desde la Plaza de los Luceros hasta el Ayuntamiento de Alicante, se instalarán 5.000 sillas. Más de la mitad ya se han vendido esta mañana. El resto se pueden comprar en las taquillas del coso taurino